Llevame con tus alas de los águila Traemos medicina del viento, del aire y de las estrellas del sol Brillando me guía el camino Llevame con tus alas de los águila Traemos medicina del viento, del aire y de las estrellas del sol Brillando me guía el camino Cura, 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 cura Me sana todo lo que yo llevo Agradezco por mi vida Baciam mamá, yo te amo Cura, 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 cura Me sana todo lo que yo llevo Agradezco por mi vida Baciam mamá, yo te amo Della pár Della pár Della pár Agradezco por mi vida Ben giving em blood Della pár Condorcido traemos medicina del cielo, ilumina mi interior. Volando me enseña el camino, llévame con tus alas de amor. Condorcido traemos medicina del cielo, ilumina mi interior. Volando me enseña el camino, cura, 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 curame. Sento todo lo que no llevo, arreglesco por mi vida. Pachamama, yo te amo, cura, 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 curame. Sento todo lo que no llevo, arreglesco por mi vida. Pachamama, yo te amo. Vuela con el viento. 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 Del aire y de las estrellas del sol Brillando me guía al camino Viendo a mí con tus alas de amor Condorcido traemos medicina Que el cielo iluminame entero Volando me enseña el camino Cura, 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 cura Me sanno todo lo que yo llevo Agredesco por mi vida Pasciam, mamma, yo te amo Cura, 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 cura Me sanno todo lo que yo llevo Agredesco por mi vida Pasciam, mamma, yo te amo Vuela con el viento 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 Vuela con el viento